¿Tienes un minuto para mí? Hoy solo existimos tú y yo. Deja todo ahora y enfoca tus sentidos en mi voz. Tengo secretos de victoria que nadie más conoce y quiero susurrarlos a tu corazón. Lo que vas a oír silenciará tus temores y llenará tu ser de esperanza y libertad. Ojos bien abiertos, oídos bien destapados. Sabía que eras de los que van hasta el final conmigo. Nada podría apartarte de esta cita secreta con tu amado. Esa oración que elevaste en secreto, se convertirá en milagro público que dejará atónitos a otros. Y dirán, algo sobrenatural sucedió aquí. Aquel sueño que me susurraste tímidamente hace tiempo, lo haré realidad notoria. Y aquellos que dudaban hablarán de ellos sorprendidos y dirán, esto solo pudo ser Dios obrando en su vida. Estoy tomando ahora ese anhelo privado que me presentaste y lo llevaré a cumplimiento público, exhibiendo mi gloria y mi fidelidad en ti. Y muchos verán que nada es imposible para el Dios que te ama, cuando confías en Él. Cada pequeño detalle de tu vida lo tengo bajo mi absoluta supervisión y cuidado. No temas ni te preocupes, porque cada aspecto de tu caminar lo ordeno y lo dirijo soberanamente. Todas tus situaciones presentes y por venir están contenidas en la palma de mi mano. No trates de resolverlo todo por tu cuenta ni cargues pesos que yo no te he dado. Yo vigiló cada detalle celosamente. Y a su debido tiempo y manera perfecta, lo uso todo para tu crecimiento y bendición. Aunque el mal merodee y quiera acechar tu puerta, ten la certeza de que mi espíritu lo detendrá en seco antes que siquiera se acerque. He puesto en torno a ti una muralla de fuego infranqueable, que neutraliza toda obra de oscuridad dirigida hacia ti. Ningún dardo prosperará, ninguna flecha llegará a tocarte porque yo personalmente la desviaré. Eres la niña de mis ojos, tan precioso ante mi mirada. Por eso te cubro bajo mis alas durante el día y de noche te resguardo en mi tabernáculo. Velo sobre ti más celosamente que las águilas cuidando su nido. Puedes sentirte seguro en mis brazos protectores. El mal no hallará paso hacia ti. Está bloqueado totalmente. Mi gracia es tu escudo y fortaleza. No importa cuán oscura sea la noche. Conmigo no tienes nada que temer. Al igual que el fuego ardiente no pudo dañar ni un cabello de Sadrach, Mesach y Abednego. Tampoco ningún mal, enfermedad o amenaza podrá alcanzarte bajo mi absoluta protección y amparo divinos. Así como libré milagrosamente a esos tres jóvenes que fueron condenados injustamente, también te libraré a ti de toda condena y sentencia adversa. Mi favor y gracia te cubrirán como un escudo. Caminarás por territorio enemigo sin ser tocado ni amedrentado. Tendrás dominio y autoridad para aplastar serpientes, escorpiones y todo poder del enemigo. Así como está escrito en Isaías 58 11, serás como un huerto regado, como manantial de aguas. Esa es mi poderosa declaración para tu vida, para que seas preservada y nada malo te toque o haga daño. Te visualizo como un jardín exuberante, siempre fresco, frondoso y lleno de vida, porque mi espíritu está derramado abundantemente sobre ti como un río de agua viva que te riega, nutre y refresca constantemente. Mis palabras son como rocío matutino que cae sobre ti cada día, fortaleciéndote en tu interior y exterior. Mi presencia en ti es como manantial de agua pura que brota para tu sanidad y restauración. Florecerás y darás fruto abundante aún en medio de la sequía. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuida tu salud cada día, pues tu cuerpo es mi templo y en él quiero morar. Aliméntalo sanamente, descansa lo necesario e invoca siempre mi sanidad para que te renueves como el águila. No dejes de amar, perdonar y bendecir, aun cuando te hieran injustamente. Quiero verte brillar con mi luz, venciendo el mal a fuerza de bien. Nunca quisiera verte decaer en salud o ánimo, pues deseo vida plena y desbordante para ti cada día. Por eso te levanto con mi diestra poderosa cuando tropieces y caigas. Si el dolor o la frustración llegan a golpear fuerte alguna vez, quiero que recuerdes que nada puede separarte de mi infinito abrazo consolador. Aunque pasen los cielos y la tierra, mi amor por ti permanece para siempre. Puedo ver claramente que tiempos de mayor gloria y extraordinaria bendición se avecinan para ti. Te aseguro que tus esfuerzos no han sido en vano. Al contrario, en silencio tu fe se ha fortalecido y tu carácter se ha forjado, para que estés listo cuando llegue tu hora. Los cielos se abrirán, el fluir de mi espíritu se incrementará, y verás lo extraordinario que puedo hacer por amor a ti. Isaías dejó escritas palabras que revelan lo rápido que yo, tu señor y padre, respondo cuando mis hijos claman a mí. Él declaró en el capítulo 65, versículo 24. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo oiré. ¿Captas la profundidad de esta promesa? Significa que incluso antes de que termines de formular en tu mente o con tus labios una oración, yo ya estoy dándote respuesta. Antes de que grites tu necesidad, yo ya estoy supliéndola. Así de íntima e inmediata es nuestra comunión. Así de agudo y perpetuo es mi oído inclinado a ti. Yo oigo el clamor de tu corazón y me muevo a tu favor. Este versículo es para ti hoy una poderosa garantía de que yo respondo ya tu oración. No importa cuán imposible te parezca, mi brazo eterno se mueve a tu bien. Porque para mí nada es imposible. Mi tiempo propicio de bendecirte ha llegado. En lugar de dejar que las quejas amargas broten de tus labios una y otra vez. Te exhorto a que proclames activamente mi palabra de vida, fe y poder. Decide hoy ejercitar la autoridad que te he dado para callar toda voz negativa. No te acostumbres más a quejarte constantemente por aquello que aún no se ha manifestado en tu vida. Recuerda que yo soy tu provisor divino, tu padre celestial, y haré que todas las cosas sucedan a su debido y perfecto tiempo, no antes ni después. Así que no caigas más en la trampa del adversario de farcear tu fe con repetidas quejas. Decreto que a partir de ahora, tu boca deje de pronunciar palabras de duda, desconfianza y lamento, y comience a proclamar con convicción la realidad de mis promesas en tu vida. Decreta conmigo que mi boca pronuncie desde hoy sólo palabras de fe, poder, victoria y glorificación a mi Dios. Así sea, y así se establece para ti, amada, amado. No dejes que el desaliento robe tu voz y fuerza hoy. En lugar de quejarte, declara con fe quién eres en mí y el poder que he puesto en ti. Recuérdale a tu alma que eres hijo, hija del Dios Altísimo, amado y valorado por mí. Habla vida a tu espíritu anunciando mis promesas de victoria, provisión y restauración sobre tu vida. Decreta en voz alta la verdad de mi palabra, pues tu decreto derriba fortalezas del enemigo. No clames siempre por el cómo y cuándo sucederán las cosas. En lugar de eso, enfoca tu confianza en el quién. En mí como el Señor Omnipotente que hace todas las cosas bien. El cómo y cuándo están en mis manos. Así que reaviva tu fe en mí hoy, eleva tus esperanzas y rechaza todo pronóstico o declaración adversa. O que parece perdido en tu vida, yo lo resucitaré. Lo que aún no existe, yo lo formaré para ti. Quizás sientas que has perdido mucho tiempo y las oportunidades para ti se acabaron. Pero quiero declararte que mi reloj divino marca tiempo oportuno para ti justo ahora mismo. No importa tu edad actual o tus errores en el pasado. Nunca es demasiado tarde cuando yo estoy a tu lado. Mi misericordia y favor se renuevan cada mañana fresco sobre ti. Yo soy el Señor de los nuevos comienzos, de las segundas oportunidades. Conmigo no existen límites de tiempo ni edad. Mi espíritu te fortalecerá y te dará una juventud renovada como las águilas. Aún quedan capítulos de victoria por escribir en tu vida. Aún hay bendiciones reservadas para ti, propósitos para cumplir, promesas para ver hechas realidad. Amado mío, amada mía, en el cielo donde está mi trono no existe la escasez ni la limitación. Al contrario, hay abundancia total y bienestar absoluto. Como está escrito en Salmos 16 11, en mi presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Está por llegar hasta tu vida una lluvia torrencial de mi divina abundancia, provisión y favor. Me complaceré en demostrarte cuán generoso, bondadoso y abundante puedo ser con aquellos que me aman y confían en mí. Sembrarás y cosecharás abundantemente. Tus necesidades serán suplidas sobradamente. Mi bendición hará prosperar tus esfuerzos y multiplicará tus recursos. Lo que parecía escaso, se volverá más que suficiente. Si las cosas no salieron bien a pesar de tus mejores esfuerzos e intenciones. No cargues sobre tus hombros culpas que no te corresponden ni te condenes. No eres responsable de cada resultado. Entrega el desenlace en mis manos, pues muchas cosas están fuera de tu alcance. Si has llegado al límite de tus fuerzas y posibilidades, si ya no te quedan más recursos ni ideas, solo clama mi nombre. Cuando tu fuerza y sabiduría se agotan, es justo el momento para que brille mi poder y gracia. Si ante tus ojos parece no haber solución o salida, eleva tu mirada a lo eterno y confía en la visión superior de tu Dios. Mis caminos y pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Incluso de esta situación aparentemente irremediable, puedo sacar gloria y abrir ríos en el desierto. Nada está perdido para mí. Como dice el versículo Romanos 8 28, yo usaré todas las cosas para el bien de mis hijos que me aman. Así que descansa en mis brazos amorosos, aún en medio de la tormenta. Yo proveeré paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi presencia bastará. Sin que lo notes, hay fuerzas espirituales intentando tumbarte. Sin embargo, mi gracia todo suficiente te sostiene y mi poder los repele. Cuando sientes que tus fuerzas flaquean, en realidad es mi espíritu reforzándote. Cuando has logrado mantenerte en pie a pesar de la tormenta, he sido yo quien te ha llevado en mis brazos. Sí, a tu alrededor rondan espíritus de enemistad buscando tu caída. Pero no temas, pues los he puesto en fuga con mi manto de amor y favor sobre ti. Aquellos que pronosticaron angustia y cacés para tu vida. Aquellos que declararon falsamente tu fracaso e incapacidad, muy pronto, serán testigos mudos de cómo prospero tu camino y desbordo tu casa de mis riquezas. Tus logros y viajes bendecidos llenarán tu corazón de gozo y desconcertarán a todos tus enemigos. Tus críticos quedarán sin palabras cuando observemos juntos la cosecha de bendición que ya madura sobre ti. Verás tus sueños hechos realidad. Tu hogar renovado, tus deudas canceladas, tus negocios prosperando, tus viajes soñados cumplidos. Lo que el enemigo pronosticó para mal, yo lo revertiré para tu bien. Te estableceré como cabeza y no como cola, te elevaré y no te dejaré caer. Todo lo que estoy haciendo en tu vida, todas las bendiciones que derramo sobre ti, los milagros que realizo a tu favor, vienen directamente de mi corazón y voluntad para contigo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres precioso y valioso ante mis ojos, mi mayor tesoro. Me complazco tanto en ti, que mi mayor deseo es bendecirte y demostrarte mi amor inagotable de mil formas. Así como un padre disfruta dándole regalos a su hijo amado, así yo me regocijo profundamente en llenar tu vida de gracia y favor. Tu felicidad es mi felicidad. Tu sonrisa me hace sonreír. Quiero que el mundo entero vea y entienda, al observar la gloria de Dios sobre ti, que yo estoy contigo. Que mi mano poderosa y llena de amor te guiará y te guardará todos los días de tu vida. Deja aún. La bendición de Dios permanece. Esto fue Aliento de Dios. Gracias por ver el video.